Bienvenidos, esto es Víctor, un canal de entretenimiento, como siempre, voy a tener mis recomendados en música, lo que están marcando también tendencia en esta plataforma que es Netflix, nos va a estar acompañando nuestra astróloga de cabecera. Para empezar, entonces me voy con estas canciones que en algún momento de la historia se posicionaron muy bien en los diferentes listados de popularidad en emisoras a nivel mundial que hoy en día siguen marcando tendencia en algunas plataformas digitales de la industria musical, así que ahí está, chequen eso. ¡Suscríbete al canal! Muy pero muy buenas, que mi Padre los bendiga. Hoy es un día muy especial, vamos a estar hablando. Tenemos a Venus en la casa 9 de los regentes de Tauro, Escorpio, Capricornio y Virgo. Entonces hoy vamos a hacer un ritual para estos signos. Vamos a coger una manzana, vamos a colocar 9 clavos de especies. Vamos a abrir un huequito en la manzana, le sacamos todo lo que tiene por dentro. Vamos a aplicar canela, canela, pero no en polvo sino canela en estillas. Vamos a introducir dentro de la manzana la canela de estillas. Vamos a coger un pedacito de pergamino, lo vamos a partir en cuadritos y vamos a colocar el nombre de ser amado o de la persona que nos agrada y que queremos tenerla al lado de nosotros. Vamos a aplicarle miel de amejas y vamos a dedicárselo a la diosa Venus y con la tapita tapamos la manzana de nuevo. Y la colocamos, la llevamos donde haya, todos tenemos en casa una matera con una matica, cierto, o un arbolito o algo. Entonces allá la vamos a colocar para que nadie la toque. La dejamos hasta que se vuelva arrugadita. Cuando ella se vuelva arrugadita vas a recibir una llamada sorpresiva de ese ser amado, te va a llamar, se va a volver más amoroso contigo, vas a estar más en contacto con él. Pues si ustedes saben que el sexto elemento es el amor y sin el amor nada está en la balanza. Bueno queridos amigos, es un ritual facilito y rapidito. Que mi padre los bendiga. Para que ustedes quieran contactar a la Maja Alemana en la parte inferior de este video, encontrarán los números telefónicos donde pueden agendar su cita. De los que quieran seguirlo en las diferentes redes sociales, la encuentran en YouTube y en Facebook como Maja Alemana. Me digo mi siguiente recomendado, esto es lo que está marcando tendencia por estos días en Netflix. Y les estoy hablando de una serie que va en la primera temporada y se llama Oscuro de Cero. Así que, aquí estoy. Pero ese tipo no fue producto de una casualidad. Perdóname. ¿No tienes ni idea quién es Leonardo Solares? Ya no sé qué es verdad, no sé qué es mentira. Aquí nadie tiene las manos limpias, Leonardo. ¡No! ¡Mi madre! ¡Alma! Nada es lo que parece. Mi recomendado final, como siempre, es si se va a ir de farra, entregue las llaves, nos mezcle gasolina con licor, licor con gasolina, porque en casa hay alguien que siempre nos está esperando. Y, como no se ha terminado la pandemia, pues utilice su tapabocas, su mascarilla de protección, siga todos los protocolos de bioseguridad, cuídese y cuida de los demás. Nos vemos en el próximo video, que papá Dios los bendiga, les mando un abrazo fuerte, ya saben, chao, chao.